365 bocetos estará en el Salón del Manga de Barcelona. Los próximos días 2, 3, 4 y 5 de noviembre, Jape tiene preparadas unas actividades que no te podrás perder. El día 2 por la mañana, no te pierdas la firma de libros de 365 bocetos en el stand del Corte Inglés. Y a partir del día 2 por la tarde, hasta el día 5, 365 bocetos estará en el stand de Wacom, impartiendo talleres, dibujando al estilo kawaii a los asistentes y realizando un dibujo tu dibujo en vivo. Así que no te olvides de traer tu dibujo. No te pierdas esta cita en el Salón del Manga de Barcelona. Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar el dibujo de Gonzalo. Gonzalo me dio este dibujo en una de las firmas del libro y hoy vamos a hacerlo a mi estilo. Ya sabéis que en la semana hay dos secciones muy parecidas, que es dibujo tu dibujo, pero una un día lo dedico a los dibujos que me mandáis por Instagram, otro se lo dedico a los que me mandáis tanto al apartado de correo o que recibo en las firmas del libro. Bueno, pues este es un dibujo que me manda Gonzalo y vamos a convertirlo, como os he dicho, al estilo, bueno, al estilo HP, por así decirlo, o bueno, hacer una versión simplemente. Porque hay cositas, rasgos y tal, que son muy de Dragon Ball y no puedo decir que es mi estilo. Bueno, vamos allá. Lo que sí se puede apreciar de este personaje, que es un personaje bastante cabezón, es como cuando Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, muchas veces le llamaba al estilo super deforme. Super deforme porque cogía a los personajes, a lo mejor, de Dragon Ball y en ese momento le ponía un cabezón bastante grande y quedaba muy divertido. Bueno, pues este personaje más o menos tiene esa estructura y vamos a intentar hacerla igual en otro dibujo. Bueno, como sé que el dibujo iba tirando para el estilo de Dragon Ball, pues le he añadido los ojos muy, muy, muy cercanos a los que tiene Goku y luego, pues continuamos con todo lo que ha hecho nuestro amigo Gonzalo. Por ejemplo, para hacer personajes fuertes que son bastante anchos de hombro y están musculados, yo os recomiendo que hagáis en el boceto un triángulo que represente. Bueno, es un triángulo invertido con la punta mirando hacia abajo y las dos puntas serían como un dorito y las otras dos puntas serían los hombros y luego la tercera punta mirando hacia abajo y así conseguimos que el personaje sea bastante ancho de hombros y luego en la cintura sea un poco más estrecho y eso le da ese aspecto de tío fuerte, ¿no? Así que eso te lo recomiendo, Gonzalo. Yo sé que el tuyo está fuerte, pero si le añades esto, le das un poco más de... No sé si era lo que querías conseguir o simplemente conseguir un chaval que estuviera fuerte, pero no tan fuerte como el que he hecho yo. Quizás soy yo el que me he pasado, ¿no? Pero bueno, es la versión mía, así que ahí intento tener un poquito yo de manga ancha con lo que hago. Espero que te guste y que a todos los boceteros también les guste este dibujo. Bueno, ya sabes, te lo recomendé, no sé si te lo llegué a recomendar, pero este marcador de punta de pincel es uno del que más sueles ver en los vídeos y te lo recomiendo, ya sabes. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que te lo puedas comprar. Como eres de España, pues te lo puedes comprar en Amazon.es y los que viváis fuera, pues también está el enlace de Amazon.com. Y nada, para los detalles como los ojos, los bordes de los ojos, las mejillas, la boca, he utilizado un marcador de Sakura. Creo que era un 04 para esos detallitos porque muchas veces con el de punta de pincel queda demasiado grueso y no me llega a gustar mucho. Y bueno, y ahora para el color, como sabéis siempre, los Windsor & Newton son los que más utilizo, aunque ya os he recomendado otro tipo de marcas como los Copic, que aún no los he utilizado, me gustaría utilizarlo, pero todavía no me los he llegado a comprar. Espero un día elegir. Es que es muy difícil a lo mejor, si no los tienes a lo mejor cerca, que yo creo que a muchos de ustedes pasará, cuando no veis los marcadores, ciertas cosas, ciertas cosas que compras, no sabes si comprarla, si no la tienes enfrente y verlo, cogerlo con tus manos y ver si es el tono que tú quieres o no. Por eso muchas veces con los marcadores de Copic veo muchos tonos y no sé si exactamente es el tono de color de piel, que es lo que buscaría y todavía me lo estoy pensando. Pero un día lo voy a comprar y lo voy a poner aquí en el canal para ver la comparativa entre las dos marcas, Windsor & Newton y la de Copic. Y bueno, Gonzalo, aquí está tu dibujo. Espero que te guste esta versión. Y nada, y a vosotros deciros que me podéis mandar vuestros dibujos tanto por el apartado de correo como en Instagram, que es arroba365bocetos. Y nada, yo ya me despido y mañana pues volvemos con más. Hasta luego, boceteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!